¡Hola a todos! Soy NadiaGS y sean bienvenidos a otra parte del Tokimeki Memorial, donde tenemos una cita que le hemos pedido a Katsumi. Así que vamos, porque somos muy dulces, muy tiernas y porque lo queremos en nuestras redes. Digo, ¿qué? En fin. Bueno, creo que la falda no la vamos a poder cambiar. Pero con menos el suéter, sí, y... ¡Uy! Odio esta ropa. Bastante. Pero bueno, ahí va. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Dónde se supone que teníamos que encontrarnos para la cita? ¿A dónde lo invité? La estación de autobuses. ¿Creo que era allí? Sí, porque vamos a ir a la montaña. Ay, yo espero no haberme equivocado, porque... Eh... Daisy, la próxima vez... Anótalo en la agenda, ¿no? Ah, esperamos aquí un poco más. Parece que Kachan no ha llegado todavía. ¡Otra vez! ¿Tú qué no entiendes? ¿Qué es? Ay, por Dios. ¿Tú esto otra vez? ¿Otra vez? No, ya hay. El skin sheet no, acuérdate que no. Porque tenemos que conseguir la casi confesión. Mejor vestir de payoso que no vestir nadie. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, es cierto. La cita va a cerrar bien, ¿verdad? Eh, muy bien. Asegúrate de poner... Eh... Food fosters on your skies to be secure. ¿Eh? La punta de tu nariz está roja. A ver. A ver, a ver. Hay varias opciones. Nunca he visto esta. I'm a ravener. ¿Soy un reno? La tuya está completamente roja. Detente, deja de mirarme así. ¿Qué, estamos iguales? Eso no es tan malo. Sí, es una buena impresión. ¿Eso fue raro? Ah, ahora no me encamino a casa. Ahora me encamino a casa. Estas respuestas. ¿Qué cosas? Pues eso parece borredos. Ok. Ahora vamos para allá. Todavía nos faltan citas. Nos falta una cita con Terwe. Pero así no lo quitamos de encima un rato. ¿Por qué? Hasta eso no se me han puesto rejegos, ¿eh? Ah, Saeki-san. Saeki-san. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Hey, si está bien para ti, ¿te gustaría que camináramos a casa juntos? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no hay una razón en particular. No quiero si no hay una razón en particular. Adiós. Ah, no se puede invitar. Iré a casa yo sola. Ah, bueno. Ay, ¿se saca a Malentín? Hola, molesto. Ay, ay, ay. Agresivo. Pero no molestí yo. Pero es porque no lo invitamos. Anda irritable. Eh, creo que está bien esta, hombre. Parece que Saeki-san no ha llegado todavía. Ah, ¿y esto es aquí? Llegaste antes, Saeki-san. Como sea, vámonos. Ah, ¿le gustó la ropa que usé? Es la misma de la lista de la... De la... De la... O sea, ¿ya tenemos la ropa de la cita anterior? No, nos hemos cambiado. Vácalo. Eh, esto parece que es algo que tú te podrías usar. A ver, ¿de verdad? Lo voy a probar. Ah, así es. Estás bien. Estás bien. Sí, haz eso. Es agudo, ¿no? Eso sí, mi juicio. Sí, es una perfecta impresión. ¿Qué es lo que estás viendo? Te estoy viendo a ti, burro. Bueno, con lo menos así un ratito ya no nos va a molestar con... No, tú estás saliendo conmigo. No estás saliendo conmigo. ¿Cómo te atreves a salir conmigo? Bueno, ya nos echamos una dormidita. Lo que me preocupa son los parámetros de ejercicio. Aunque creo que ya las amigas ya no aparecen una vez pasa... Una vez llegamos al tercer año. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar el comando ejercicio. No, sí aparece todavía la amiga en este punto. Así que vamos a cargar. Ya, déjámoslo así. No importa. Es que no quiero desbloquear amigas. Por eso estoy haciendo eso. No quiero desbloquear amigas. No quiero desbloquear otros chicos. Y el camino es largo y pesado. Pero creo que está valiendo la pena. En realidad sí estamos avanzando. Y de hecho ya no nos faltan 20 puntos. Para conseguir los parámetros máximos de Katsumi. Ahora debería ir a casa San Valentín. Obviamente no vamos a comprar nada. Porque vamos a hacer nuestro chocolate hecho a mano. Bienvenidos al sufrimiento eterno del chocolate hecho a mano en el Tokimeki Memorial. No es ni siquiera sencillo en el Tokimeki Memorial 3. Ya sé que dicen, no, pues allá es muchísimo más fácil y toda la cosa. Sí, es muchísimo más fácil cuando tiene los ingredientes, sí. Pero a veces la combinación de los ingredientes no te sale muy bien. Y lo hace un poquito más complicado. Y aquí hay que darle vueltas al chocolate. No sé cuál es peor. Pero bueno, lo que quieres es que te quiera. Así que, pues ya qué. ¿A poco no? Bueno, vamos a empezar el chocolate. A ver cómo va. Cuando es... Derecha, izquierda. Ok. Estoy concentrada, así que disculparán que de repente... No, choqué. Que no esté leyendo comentarios. Esto es una operación delicada. Que requiere de toda mi habilidad. No, pues, ¿viste que tú no... ¡Noooo! ¡Te odio! ¡Te odio profundamente! ¿Por qué? ¿Por qué? Esto va a ser un asco de chocolate. Más o menos. No. Ok, tengo otras tres oportunidades y guardé estado, así que... Aquí vamos a estar un rato, creo yo. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡No, pues! El máximo para tener el chocolate perfecto son dos. Fuera de allí, no va a salir más o menos. ¡Oh, ¿por qué, pues? Tú y tu manía de que lo tenga perfecto. ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y rosa! ¡Y rosa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo logré! Aunque sea una vez porque mala suerte. No, pero lo logré ya. ¡Lo hice bien! Espero dárselo a él el día de mañana. ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Oh, gracias, Yu! ¡Gracias, gracias! Todavía no es mi último chocolate, pero... ¡Yay! ¡Katsumi! Te traje un chocolate chumano. ¡Acéptalo! ¡Émame! ¡Émame! ¡Katsumi, tal vez lo acepte! La escuela es ruidosa el día de hoy. No se puede evitar, desde que es el día de San Valentín el día de hoy. Esto es para ti, Kachan. ¡Toma! No hay una etiqueta de precios. ¡Ehm! Sí, de hecho, lo hice yo misma. ¿Ah? ¿Kachan? Nunca creí que un chocolate de chumano me haría tan feliz. Gracias, Minami. ¡Gracias al cielo! ¡Se veía extremadamente feliz! ¡Es esa de otra vez! ¡Dime lindura! ¡Cómo me encanta eso de los padrinos mágicos, eh! ¡Y por qué no me dices lindura! ¡Ja, ja, ja! Casi no me sale esa voz. O sea, la detrás es muy, este... Muy chillona. A veces me sale, a veces que no. ¡Dime lindura! Como que le cambiaron los ojos, eh. Sí. Ok, déjame ver de nuevo. A ver. Puedo pasar tiempo con Odona. ¡Ven a pedir una cita! ¡Sí, estoy lista! ¿Quieres ir a los bolos? ¡Yay! ¡Vamos a los bolos! ¡Vive lindura! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ya me paso con el chiste. ¡Pues que es subvertido! ¡Omachi! Bien. Eso me recuerda, es casi el final de semestre. ¿Senpai, ¿tú no eres de la clase de personas que estudia? ¿Del tipo de... Eh... ¿Tú no amas, chico? Leo el libro de texto y... Resuelvo algunos problemas sencillos. ¿Y eso es todo? ¿Y... ¿Estás bien con esto? Debes ser listo. Y esa es la clase de conversación que tuvimos al volver a casa. Ah... Pues... Mmm... Déjenme decirles algo. Un secreto muy... Muy aterrador de Amachi. Más de los otros secretos que por allí deambulan por... Por... Por allí, pero... Este... Amachi no sabe dibujar. No le gusta. ¡Ja, ja, ja! ¡No le salen! Es igual que yo, le salen troles. ¡Ja, ja, ja! Es triste mi existencia, ahora que lo pienso. ¡Ja, ja, ja! Bueno, hay que ponernos ropa. ¡Ay, qué asco! Lástima que no se combine tanto como el Toki... Como el otro Tokimeki. Porque la verdad en el otro Tokimeki lo... Lo... El plazo es que... Que... ¿Cómo se llama? Eh... Que puedes combinar. ¿Sí? O de donde vayas yo voy, dice... Pero a ti te gusta dibujar y al no. Eso sí, es reto. Parece que Kechan no ha llegado todavía. ¡Oh, qué lata! Déjame en paz. Que no tienes otra cosa que hacer con tu vida. Consigue tu ganamia, carajo. ¡No! ¡Caramba! Y en la misma conversación vivimos en un lim... En un limbo. Es el día de la marmota. Un día cíclico sin fin. Es el que no utilizó la carta a tiempo en Sakura Kaptor. ¡Shaoran! ¿Por qué la usas, caramba? ¡Deja de estarme llevando al mismo maldito diablo y otra vez! Estaba diciendo algo, pero se me fue el cerebro por otro lado. ¡Meh! Ey, esa bola no es pesada. Bueno, es un poco grande. Cierto, deberías utilizar una... Una bola de 7 libras. Ah, ¿tuve una buena impresión? Ok. A ver, sí, ahora sí conseguimos la casi confesión. Espero que sí. ¡Guau! Las olas brillan. ¡Qué bonito! ¡Jones de la pasión! Las olas de la pasión. ¿Eh? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Incluso si las tomas. O incluso si... Te ahogas en ellas. Solo hay un lugar al que puedes llegar. ¿Kachan? No es nada. Ah, pero... Se veía similar a la escena de la película que vi la noche anterior. Así que intención... Yo lo hice sin intenciones en decir la misma línea. Ah, también vi la misma película. Y si recuerdo correctamente, era una película de romance. No... No parece así. Te he estado... Ya no puedo... Te... A ver... I will deceive you anymore since you're so thick. Mmm... Déjame ver. Parece que ya no te puedo engañar. Ya que eres tan densa. ¿Eh? Ya es hora de llevarte a casa. Te encaminaré. Ah, de acuerdo. Kachan es extraño. ¿Qué? ¿Él extraño? Mírate en un espejo. Ya... Ya... Está bien. Nos vemos después. Kachan me encamino a casa. Hmm. Mujer. Esa mujer merece mil zapes. Mil y un zapes. Ay. Daisy, ¿por qué eres tan... Ay, no sé. Tan desesperante. Ok. Eh... ¿Vamos con Oduna? Muy bien. Voy a ir a la librería. Hmm... Hay algunas... Hay un poco de tiempo antes del descanso. Así que iré. Déjame ver... La repisa de historia... La repisa de historia... Minami. 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 ¿Eh? Kachan... ¿Te estás durmiendo? Ah... ¿Cuál es el siguiente periodo? ¿Cuál es el siguiente periodo? ¿Tercer periodo? ¿Tres periodo? Hmm... Lo que sea. ¿Eso no está bien? La clase está por empezar. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes el pelo parado? ¿Eh? 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 Eh... Deberías quedarte aquí también. ¿Eh? ¿Eh? Parián, parián, tal vez... Conocer aisson por algo... Es por eso que tú... deberías... ¿Kachan? Eso... Deberías volver a clase. ¿Eh? ¿Qué hay de ti, Kachan? ¿Eh? Déjame dormir un poco más. ¿Eh? ¿Eh? Dormir un poco más. Me quedé despierto la noche anterior. Pero solo por el día de hoy, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, ya me retiro. Minami. Minami. ¿Eh? No pasa nada. ¿Acabas de decir mi nombre? Ah. Sí, creo que seré capaz de tener un agradable sueño. ¿Kachan? Hora. Si no te apresuras, te van a gritar. Ah, sí. Bueno, entonces... Buenas noches. ¿Kachan? ¡Oh, qué tierno! ¡Qué tierno! ¡Quiero darle un abrazo! ¡Quiero darle un beso! ¡Quiero que sea mío! Ok, ¿qué dije? ¡Sleepy! Los exámenes empiezan mañana. ¿Daré lo mejor de mí? ¡Yay! ¿No hice bien? ¿Matemáticas? ¿Perfecto? Probablemente lo hice mal. ¿Artes? No pude hacerlo. ¿Economía del hogar? Perfecto. ¿Entonces terminaré siendo una ama de casa? ¿Qué sabe de números y sabe el agua? ¿7 o... No, 82? Eso no pasa nada, hombre. Katsumi está peor que yo. Reprobó cuatro materias. Las cinco. Supongo que está bien. Oh, ¿Kachan? Qué desperdicio. ¿Eh? Creo que deberías... Tendrías que... Tratar con más a Inko. Ah, de acuerdo. Intentaré con más a Inko. Ah, ¿lo dice aquel que está casi en el lugar 200? Por favor, no me hagas favores. No, no. Eso está mal. Mal en muchos niveles. Ah, en fin. Yo creo que nos podemos echar otra siestecita. Eso. Bueno, hay que evitar que el estrés nos abrume tanto. Aunque ahora que lo pienso, debería dejar que el estrés nos abrume un poco porque así que Katsumi nos visita. Amachi. Amachi-kun. Minami-senpai. ¿Habéis que動ar? También... También Hitomi de Love Rebo tiene un poquito de... De carácter. Sí, tiene un poquito de carácter. De hecho, también ves su evolución de la historia. Lo único que no me gusta de Love Rebo es la premisa de... Tienes que bajar de peso para terminar el final con el chico que te gusta así como que... ¿Qué? En sí, Love Rebo tiene buena premisa en respecto... Bueno, tiene buena historia con los personajes. Aunque eso de que tengas un romance con tu hermano es bastante incómodo así como que... Pero Hitomi también es otro personaje con personalidad. Por ejemplo, ella sacrifica en la ruta de... De este... De Kazama. ¿Se llama Kazama? Este... Del protagónico. Vamos a decirle del protagónico. Ella, con tal de darle la llave para que vea los recuerdos de su hermano... Ella se queda navegando en el pinche marín... En el lago inmundo buscando la llave, pero cerca a la mujer en conseguir la llave. Y renuncia a tener una cita, la cita en el teatro, para poder conseguir el... Para poder decir este... Para poder darle ese regalo. O sea, es un personaje que tiene un poquito más de evolución. Los del Toki así como que son más así como más neutros. Los personajes del Toki Memorial tienen unas chispas de personalidad. Lo cual sí... 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 ¿Cómo se llama? Sí... Digamos así como que sabes qué hacen. O sea, cuál es su tipo de personalidad. Pero la que definitivamente... La que sobrepasa todas ellas y las aplasta es Lucette. ¿Te gustaría ir a casa conmigo? Claro. Sí... No me preocupes. Dice... Hitomi es una chica muy muy linda. Nadie en ese juego la merece. La verdad. ¡Ah! White Date. Vamos. Quiero White Date. Date, no Date. Porque Date es cita. Minami. ¿Vale? Minami, aquí. ¿Qué? Minami. Gracias por el chocolate. Estoy feliz. Gracias, Gachan. Si te gustan, no te gustan. Yo no sé cómo responder cuando estás así de feliz. ¿Eh? Nada. Nada. Nos vemos después. Me pregunto qué clase de regalo es. ¡Ah! Es un conejito de... Un conejito negro de jugu... De jugu... De juguete. ¡Wow! Es un... Juguete esponjoso. ¡Ah! Lo atesoraré. La siguiente clase es la de química. Debo prepararme para la clase cuando toque la campana. No lo dejé. No lo dejé, no te dejaré pas... No dejaré pasarlo más. El vicepresidente ya ha sido duramente informado. No, eso solo... No hay nada más. Pero... Pero... Todo lo hice... Es todo lo que hicieron. Realmente no hay nada más. Sensei... Ijimeko Sensei... ¿Senpai? Muy bien. El día voy... No, no hay excusa para la rudeza que mostró esta mañana en la sala de juntas. Esa fue mi culpa. No haría nada que ponga en problemas a Himeko-san. ¡Ara! ¡Engrio! ¡Es un poco de agua! ¡Vakaoji-kun es un viejo contacto! ¡Ah! Su re... Su rechazo está reservado. Lo sabes, Vakaoji-sensei. Desde hace mucho tiempo. ¿Vakaoji-kun? ¡Vierda! ¿Quién está allí? ¿Quién es la desvergonzada espía? Minami-san. Minami-san. ¡Ah! ¡Perdón! Yo... Kimeko-san. ¡Tiene que suerte! ¡No! 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 Nos llevamos muy bien, ¿lo sabía? Sí, ¿no? ¿Daisy? ¿No es así? ¿Daisy? Ah... Sí... Himeco-san, es tiempo de... el té de la tarde. Goro-sensei está esperando. ¡No, no! ¡Himeco, no te preocupes! ¡No, no! ¡No se preocupes! ¡Oh, cielos! Himeco, debe apresurarse. Adiós. ¡No se preocupes! ¡No se preocupes! ¡Sensei... ¿Qué es exactamente Himeco-senpai? Minami-san. Quiero que lo escuches bien. Minami-san, quiero que escuche con atención. Ah, ah. ¿Sí? No se preocupa por te conocer. Por ejemplo, esto es así. Hay cosas en el mundo que es mejor que no sepas Por ejemplo, este asunto ¡Ya! ¡Dejaré de buscar esta situación! ¡Ay, sensei! ¡Nos ve así con cara de ¡Ya! ¡No quiero que sigas con esto! ¡Ya se ve! ¡Vale! Vamos a caballeros, sería todo por este video Gracias por acompañarme ¡Qué horror! Sentí que me iba a mandar matones Quiero mandar un saludo a Rosa María Muñoz A Comugie Aoy, a Brenda Victoria A... ¿Quién más? ¿Quién más? A Tamara Céspedes ¿Qué? ¿Sí es Tamara Céspedes? Ella está poniendo la línea punteada Así que gracias por acompañarme Y nos vemos en otra parte de Tokimiki Memorial Recen por mí, chicos Siento que mi vida está en riesgo ¡Adiós! ¡Mafiosos van a ir a mi casa! Ok, de nuevo Gracias por acompañarme y pueden apoyar al canal De diferentes maneras Una, pueden comentar Compartir este video Por supuesto, lo normal Lo común O también, ustedes pueden aportar monetariamente Ya sea Dando una donación en Paypal Dando una donación en Ko-fi Y tengo abiertas comisiones Por si ustedes quieren un dibujo En la descripción de este video Existen los precios que pueden tener Para esas cosas Entonces, soy Nadia Gese Y es todo por mi parte ¡Cuídense mucho! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!